Carril 5 La salida ya salió Haciendo mañazán se acabó Rápidamente Letrado Clete Se le acomoda segundo Private Chava está en el tercero En el cuarto está Mar de Leva por la parte del medio Viene acomodándose Rolling Faga Adelante Clete, una cabeza afuera Se le acomoda Private Chava Adentro Letrado y Rolling Faga Avanzando en el cuarto lugar Ando falta en 550 Private Chava no le pidió permiso a Clete Y se fue a la punta En el tercero avanza Rolling Faga El favorito Letrado está adentro en el cuarto A centro de pita en 23-1 Private Chava adelante Mantiene la delantera por cuerpo y medio En el segundo le aparece Letrado En el tercero está Rolling Faga Private Chava se defiende Viene con cuerpo y medio Segundo está Letrado buscándolo Rolling Faga en el tercero Private Chava adelante Letrado está en el segundo Private Chava se le está escapando Aletrado con dos cuerpos En el tercero Rolling Faga Gana Private Chava aletrado El tercero para Rolling Faga Después llega el ejemplar Mar de Leva Con Clete en el último lugar Rayo McQueen Anomén Hoag Сulín